Hoy vamos a hacer una acuarela paso a paso, fácil, simple y rápida, con 3 pinceles, uno grueso, uno medio del número 6, por ejemplo, y uno que tenga la punta fina, da igual cual, puede ser el que pongo en la foto o cualquier otro. Cuatro colores, el naranja, el siena tostado, el azul ultramar y el azul cobalto. Comenzamos dando una primera aguada de arriba a abajo, con un color naranja potente, con bastante pigmento, hasta un cuarto de la hoja aproximadamente, y a partir de ahí empezamos a añadir agua, añadir agua como si fuera una aguada degradada, hasta el final del papel. Así, esto es, así, así. Bueno, continuamos después, bueno, dejamos secar y continuamos haciendo una aguada como la anterior, similar a la que hemos hecho antes, pero invirtiendo el papel y con un color azul. También más intensidad arriba, hasta un cuarto de la hoja y luego más agua, más agua, más agua, para dejar que caiga la pintura hasta la base. Dejamos secar y vamos a empezar poniendo una montaña en la lejanía. Lo pintamos con un poquitín más de pigmento, más consistencia en el pigmento, comenzamos con un naranja, luego un siena tostado y luego, finalmente, llegando a la base de la montaña, un siena tostado con azul ultramarino que nos da este oscuro. Pintamos la playa, aquí está, con un siena tostado, porque se me ha tostado agua por arriba y que caiga. Con el azul cobalto, para darle un poco de movimiento al agua, damos unas pinceladas, bueno, esto es importante que sean unas pinceladas rápidas. Y hacemos el horizonte, muy importante en el horizonte, que quede completamente recto, porque si no hace extraños. Una pinceladas en el húmedo de abajo, y el agua ya tenemos un poco más de movimiento. Dejamos secar y vamos a ir añadiendo detalles. Bueno, pues para ganar un plano a nuestra pintura, ponemos aquí unos personajes en la base. Aquí, en este primer plano, una pareja con un pavo, que le hacemos las sombras. Ahora lo vamos a ver un poco mejor, porque lo voy a agrandar para que se vea más cercano. Y lo veremos con más detalle todo esto que estoy haciendo ahí. Pero bueno, ya vamos viendo que la acuarela empieza a tener bastante sentido. Es el detalle de esta persona que está aquí, pues bueno, hay que pintarla, estamos usando el pincel fino, un poco la silueta, pero sin matizar ningún detalle. O sea, esto es un esbozo, aquí se ve la otra, y el ojo ya interpreta enseguida que son personas, como están nada más lejanos, no hace falta de detalle. Están pintados con siena tostado y azul ultramarino, pues nos da este oscuro. Y aquí lo mismo, en el perro, exactamente igual. El perro este no es un perro, es un bulto, porque no me he enterado demasiado en pintarlo, pero bueno, sí que da la sensación de... Uy, esto es tan bien ancho. Así, de lado, digo, está mejor. Las sombras. Y aquí, este es el hombre, que se va viendo, que están a contraluz. Los uno por aquí, porque yo creo que unidos así, parece que tienen más consistencia. Y ahora, vamos a continuar. Seguimos por aquí dando un poco, algunos matices. Vamos a pintar con los pescadores en medio, con un barco, porque tengo mucha distancia de estos hombres a la montaña. Y pintamos aquí un barquito con su mástil. Bueno, los reflejos, algún detalle de rocas al fondo. Aquí, más fuerza a la tierra, con un poco sin atostado y agua, porque al secar se había perdido la intensidad. Pues esto está prácticamente acabado. Esto es una acuarela bastante sencilla de hacer y fácil. Vamos a ver la acuarela final. Aquí está. Y si eres principiante, yo te recomiendo que hagas esta acuarela, porque vas a ver lo fácil que es, lo sencilla que es. No hay que complicarse demasiado. Y además, es una acuarela que yo te digo que sale, que te va a salir. Si quieres, de todos modos, más información sobre los pincelos o cualquier historia, vete al blog, donde hay una entrada en la que cuento algo más de lo que ves en este vídeo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.